El apretón de manos y el cara a cara entre el dictador venezolano y el presidente de Guyana, Irfan Ali, se zanjó con un acuerdo en el que ambos países descartan el uso de la fuerza en la controversia por el exequivo. Acordaron que ambos estados se abstendrán, ya sea por palabras o hechos, de escalar cualquier conflicto o desacuerdo que surja por controversia entre ellos. También acordaron que cualquier controversia entre los dos estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra. Es muy irresponsable por parte del régimen de Maduro el no entender la importancia que tiene para Venezuela esta reclamación y sobre todo el Acuerdo de Ginebra, porque solamente ante la Corte Internacional de Justicia es que nosotros podemos lograr la declaratoria en unidad del lado arbitral y por supuesto defender el territorio del exequivo como nuestro. La reunión se realizó en medio de una creciente preocupación por los duros cruces de declaraciones entre Maduro y el mandatario guyanés por el exequivo, una zona de 160.000 kilómetros cuadrados, rica en petróleo y en recursos naturales, que administra Georgetown y reclama Caracas. No hay ninguna retirada por parte de Guyanos en asegurar que este asunto se determine por la CIJ y que el resultado sea respetado por todos. Para muchos, Maduro, que comenzó con actitud guerrerista, terminó con las manos vacías. Sin embargo, algunos analistas creen lo contrario. Es un globo de ensayo, pero a la vez un globo para intimidar a la oposición, más que ninguna otra cosa. Esto tenía una proyección hacia Venezuela, hacia los venezolanos, no hacia el mundo exterior. Guyana fue un pretexto, pretexto al cual recurren en muchas ocasiones los déspotas. La historia está plagada de esos ejemplos. Yo recuerdo que Fidel Castro acostumbraba a constantemente decirle al pueblo cubano que Cuba iba a ser invadida por Estados Unidos, iba a ser borbandeada, etcétera, etcétera. Hacía movilizaciones de cientos de miles de personas que todo el mundo quedaba temorizado, quedábamos temorosos, creyendo que iba a ocurrir algo y realmente él sabía muy bien que no iba a ocurrir nada. Guyana seguirá controlando todo el territorio que Maduro pretendió llamar Estado Guayana Ezequiva y seguirá explotando unilateralmente todos los recursos naturales, incluyendo petróleo, oro, diamantes y coltán. Guyana tiene todo el derecho de ejercer su derecho soberano dentro de su espacio territorial y de aprobar y facilitar cualquier inversión, cualquier sociedad, el otorgamiento de cualquier licencia o permiso y el otorgamiento de cualquier concesión dentro de nuestro espacio territorial y dentro de nuestro espacio soberano. Otra de las grandes ganancias de Guyana fue que Maduro se comprometió a mantener la boca cerrada y dejar las amenazas para el exmagistado Miguel Ángel Martínez. El gobernante venezolano obtuvo una sola victoria. Hoy en día el sector de la oposición de alguna manera lo está reconociendo cuando ha aceptado la ruta electoral. Pero Maduro está aprovechando el tema, es mi opinión, el tema del Ezequivo para que los otros gobiernos, otros países, lo reconozcan a él como presidente. Lógicamente, al tener esta discusión en varios países, la va a estar reconociendo como jefe de gobierno. Por ahora, los intereses de Venezuela fueron sacrificados nuevamente en esa reunión realizada en San Vicente y Las Granadinas. Hugo Chávez también tenía la misma política y ¿qué hizo? Le entregó igualmente a Cuba, a Castro, para ser preciso, le entregó la soberanía venezolana. Estas son prácticas regulares que se hacen más que nada, repito, para tratar de ejercer un mayor control sobre la población y dividir a la oposición. Porque la oposición, sea semilegal en Venezuela o prohibida en Cuba, se ve obligada a asumir posiciones, porque es la patria de la cual se discute. Y si la oposición asume una posición favorable al régimen, puede ser acusada por sus pares de traidora. Si asume una posición contraria al régimen, puede ser acusada por el régimen de traidora también y encarcelada. Todo se resolverá a través del diálogo, la negociación y el derecho internacional, como ha sido durante los últimos 130 años. Por ahora, el reclamo histórico de Venezuela como nación ha sido fuertemente debilitado. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias. Martín Noticias.